Muy feliz día tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de travesía y amigos de Fraga en éxito. Aquí tenemos un programa para usted siempre hecho con mucho cariño y con mucho amor para que usted sencillamente reflexione. Aquí no hay verdades, aquí lo que hay es esperanzas y ganas, y ganas por supuesto de que usted se mantenga con nosotros y aporte al mundo que lo rodea si con esto llegamos a aportarle. Así que muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un temazo, porque hoy vamos a hablar de aquello de te amo, pero no puedo seguir contigo. No puedo seguir contigo, es una decisión absoluta, pero quiero que sepas que te amo. Pero cómo amándome tú me vas a dejar. Bueno, de eso se va a tratar el programa de hoy. Vamos a entender cómo alguien amando puede dejar a otra persona, cómo puede romper una relación, cómo puede dejar un trabajo, cómo puede dejar cualquier cosa que ame. Porque el amor no es suficiente. Importante. Es fundamental, pero no es suficiente. Importante entenderlo. Les invito también a unirse a mis redes, arroba Fraga Carlos en Instagram y en Twitter. Carlos Fraga Oficial, un canal de YouTube lleno de contenido para ti, donde subimos todos estos programas. Y además es un programa, es un canal que con solo suscribirte estás listo. Si te suscribes y listo, es todo totalmente gratuito. Así que no te lo pierdas. Suscríbete ya. Pon las alarmas para que te vayan, para que te vayan anunciando todo lo que vamos subiendo. Y listo. Es facilito. Y luego estamos también en Spotify a través de Carlos Fraga. Bien, mis amigos, y arrancamos entonces el programa de hoy que tiene a todo el mundo esperando. Me ha escrito mucho. Ay, que este programa me encanta. Carlos, ¿qué vas a decir del amor? La gente tiene una cosa con el amor. Claro, yo entiendo. Es una emoción absolutamente importante. Es una emoción creadora, transformadora. Pero el amor saca lo que no es amor. Eso lo hemos hablado en otras oportunidades. El amor tiene un poco el efecto que tiene el detergente. Cuando usted tiene un rincón lleno de mugre y le pone detergente, inmediatamente emerge la mugre, ¿verdad? Ok. Entonces, el amor, cuando el amor entra y sobre todo cuando el amor sano entra, es posible que salga y se vuelva claro y visible una cantidad de no amor que podemos tener cerca. Eso es importante aclararlo. Por otro lado, en una relación, el amor es fundamental. Cómo lo es el sexo, cómo lo es la comunicación, pero ninguna por sí misma puede con una relación. Ni el amor, yo te puedo amar mucho, sin embargo, es que cuando nos vemos, explotamos. Tú sabes, ustedes seguramente han tenido personas así, que de verdad es que chocan, es que están 10 minutos y 10 minutos es suficiente para chocar. Y sin embargo son personas que puede ser su hijo, puede ser su hija, puede ser su hermano, puede ser su madre. Son personas con el amor totalmente garantizado. Y sin embargo hay un choque de trenes muy importante allí. Por lo tanto, el amor no es suficiente. ¿Ok? Así entonces validamos esta frase de te amo, mas no puedo continuar contigo. ¿Por qué? Porque la relación me hace daño. Puede ser una. Porque la relación no va en torno a caminos más o menos paralelos o comunes. Es decir, mi camino va totalmente hacia la izquierda y el tuyo va totalmente hacia la derecha. Por lo tanto, el amor no logra conciliar porque no hay punto medio. Oye, otra cosa que yo he visto, mis intereses de vida, mis intereses primarios de vida, no se cumplen contigo. Eso pasa, por ejemplo, y yo lo he visto mucho, sobre todo estos últimos años, con parejas donde uno, su mayor anhelo en la vida es tener familia. Y para la otra persona, el anhelo más grande es vivir su vida y hacer todo y no tiene ningún tipo de apego ni ningún tipo de ganas de hacer familia. Eso, cuando estamos hablando de bastiones de vida, cuando estamos hablando de sueños realmente importantes, cuando tú los sacrificas, cuando tú los sacrificas o cuando tú los pones en, cuando los echas a un lado o los pateas, te terminas traicionando. Y eso lo cobra la relación. Porque, por supuesto, en esta cosa psíquica de buscarle a eso un responsable o un chivo expiatorio, ¿quién va a ser el chivo expiatorio? Mi pareja. Porque gracias a mi pareja, yo no tengo los hijos que quería. O puede ser al contrario, gracias a mi pareja, yo dejé abandonado todos mis sueños importantes de vida para estar criando muchachos, cuando eso no fue mi opción de vida. Entonces, hay momentos donde te amo, voy a sufrir mucho, me va a pegar mucho, sé que esto va a ser absolutamente complicado, pero yo particularmente no puedo estar contigo. Pero quiero que sepas que te amo. Te amo. Una cosa no pelea con la otra. Una persona enferma, por ejemplo, una persona con una adicción, llega un momento, si esa persona no quiere, es un adulto y no quiere colaborar, es decir, no quiere ceder a la posibilidad de un tratamiento o de ingresar a cualquier grupo de apoyo o cualquier centro de reclusión para personas con adicciones, se te va haciendo la vida chiquitica, 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 al punto que tú no puedes seguir con esa relación. ¿Por qué? Porque esa relación te maltrata, esa relación te pone la vida en vilo, esa relación te pone la vida en una cuestión. Lo que pasa es, y aquí hay que tener cuidado, aquí hay que tener cuidado, y para eso es este programa, que nosotros tenemos una suerte de heroísmo por allí, de que yo te voy a salvar, de que tú vas a ver que conmigo lo que antes no habías conseguido no lo consigue, es que conmigo yo te voy a sacar de eso. Y a veces no sabemos con los monstruos que estamos lidiando. Una cosa es que yo, oye, yo soy entrenador deportivo y tú vas a ver que conmigo, oye, vamos a generarte un cuerpito chévere. Por ejemplo, yo estoy hablando de una cosa quizás superficial, pero no, mira, yo te voy a cuidar tu dieta, tú vas a ver cómo vas a rebajar y te voy a poner a hacer un poquito de ejercicio y tú vas a ver cómo tu cuerpo lo voy a poner. Ah, bueno, eso está bien. O mira, ese carácter tuyo tan reactivo, vamos a ver cómo lo hace. Chévere. Pero cuando estamos hablando de una enfermedad como la adicción, el heroísmo no juega. We don't need another hero. Recuerden siempre esa frase de esa canción tan famosa de Tina Turner. Entonces, no seas héroe aquí. No necesitamos otros héroes. Entonces hay muchas veces que esa propia adicción, por decirte cualquier tipo de adicción, te va ahorcando. Te va ahorcando y te va secando al punto que tú dices, mira, yo este individuo, llámese cualquier tipo de vínculo, lo o la amo, pero no puedo. No me dan los números. No me da la fuerza. No me da la energía. No me da el amor. No me llega a la posibilidad de acabar con mi vida para poder estar con esa persona. Entonces, hay que irse. Hay que aprender. Yo creo que... Es decir, ¿de dónde viene usted? ¿Y de dónde vengo yo? De una... de algo que se formó para salir. Por lo tanto, hay que saber que el formarse para salir, porque usted se formó en el vientre materno para luego salir de él. Por lo tanto, si yo me formé para salir, yo tengo que aprender también a salir de la situación. Hay situaciones en las que hay que salir. Hay otras que usted puede ahí... sabe tratar, buscar, cambiar, ceder, ver, todo eso está muy bien. Pero hay situaciones en las que hay que salir. Yo te amo, pero tú eres una persona muy violenta. Y llevamos tres años, y en los últimos tres años hemos tenido 15 episodios de violencia. Tú no te quieres ver con un especialista, tú no quieres poner eso en terapia, por lo tanto, yo me tengo que ir. Porque entiendo que en cualquier momento me vas a lesionar. O vas a lesionar las cosas sagradas para mí. Si no lo has hecho ya. Por lo tanto, esto... Es decir, miren, y con esto voy a ser un poquito cruel, pero importante. En mi experiencia, que no es la mejor ni la única, yo les puedo decir con absoluta propiedad. Hay cosas que solo pueden ir a peor. Las adicciones. Si no se trabajan ni se tratan, solo pueden ir a peor. La rabia compulsiva no controlada, es decir, los impulsos violentos de rabia, eso solo puede, eso va en un crechendo que nadie puede parar, salvo que tengan un tratamiento psicológico, donde esa persona empiece a comprender cuál es su dinámica y empiece de alguna manera a reconocerle. A partir de ese reconocer, entonces, es decir, ahí tiene todo un trabajo y es un trabajo largo y es un trabajo igual que el del alcoholismo. Hay que estar encima de eso, hay que estar permanentemente día a día, como dice mi querida Ana Bacarela, un día a la vez. Pero es un trabajo. Entonces, si yo me reconozco como un ser violento que me genera unos espacios de violencia totalmente, entonces yo tengo que irme. Pero aquí, aquí nos agarra, miren, aquí nos agarra una cosa que yo tengo que advertirle siempre, que es una cosa de pensar, miren, les voy a poner la imagen. Esto pasa, por ejemplo, cuando usted va en carretera, en carretera, y usted de repente, su carro empieza a encender una luz roja en el tablero. Recuerde o imagine que eso pase. Y usted va a, no sé, a 80, 90 kilómetros por hora y pum, empieza a prenderse una luz en el tablero. Hay una cosa de uno que lo primero que hace es decir, bueno, se equivocó el tablero, se equivocó el tablero, se equivocó el tablero, se equivocó el tablero, en cualquier momento va a salir. Entonces yo, de repente, acelero un poquito más o desacelero o tacatá para ver si el tablero va a corregir su error porque es un error del tablero. Hasta que te das cuenta que no. Y en un momento determinado vas a tener que detenerte y vas a tener que revisar y vas a tener que reparar. ¿Cierto? Ok. Eso mismo nos pasa. Cuando tú te enamoras o cuando tú te asocias o cuando tú te relacionas o cuando tú te vinculas con una persona con problemas de violencia, llámese de rabias y de, primero que todo, de reactividad y de rabia no controlada. Tú te estás, esa persona no llegó allí y te escondió porque eso no se puede esconder. Lo que pasa es que esa persona lo empezó a hacer con otros seres y tú, de alguna manera, en tu profunda y muy nociva, óyeme bien, profunda y muy nociva a veces inocencia pensaste no, pero a mí no porque a mí me aman. Cuando tú caes en esa trampa y no adviertes que la vida te está encendiendo todas las alarmas, todas las luces rojas de tu tablero, cuando esa persona le grita al mesonero regularmente, cuando esa persona permanentemente le grita al parquero, cuando esa persona permanentemente trata de robarse algo, cuando esa persona está hablando ya de robarse algo y ya es otra patología, cuando esa persona está en su cotidianidad no hace otra cosa que mostrarte un carácter de alto nivel de violencia, además justificado y te puede decir es que este país se perdió, este país se perdió, uno tiene que pegar cuatro gritos porque si no te pasa, ya tú estás en manos de la enfermedad de ese ser y no hay amor que valga, óyelo bien, no hay amor que valga, cuando uno ve las series colombianas de los narcos o mexicanas de los narcos, tú te das cuenta de cosas interesantes como que a las mujeres de ellos son las últimas en atacar, pero las atacan, pero son las últimas, pero esas mujeres se metieron ahí por real o por amor o por lo que sea y vieron a ese hombre hacer los desmanes más horribles con otras personas, por lo tanto ellas están en la lista, sí o sí, sí o sí, por lo tanto te amo pero no puedo seguir contigo, en muchas ocasiones es una frase altamente válida que te puede salvar la vida, muy bien mis amigos y continuamos, todo esto que hemos conversado acerca del tema te amo más no puedo continuar contigo tiene un basamento en que te ames, por supuesto como diría mi queridísimo que por ahí lo voy a tener en algún programa para conversar, sin mí no hay contigo, sin mí no hay contigo, es importante, lo dice Luis Andrés Figueroa, es que más me amo yo, entonces yo prefiero sufrir un rato por ti, yo prefiero extrañarte un poco, pero seguir mi vida porque es que mi vida tiene que tener mi sello personal, vamos a ver algunas preguntas que nos hacen por aquí por el live y cuando él nunca ha demostrado esas actitudes hacia otros sino contigo y te echa la culpa que es porque uno bueno, ok, te lo compro amiga, te lo compro, pero la primera a la primera situación de violencia, hey amigos, eso es igual que un lunar, te lo han dicho todos los dermatólogos, yo sé que da miedo y uno no se revisa, igual que el cáncer de seno, yo sé que las mujeres no se tocan por miedo y yo las entiendo, pero hey, estamos en un momento histórico donde hay que saltar ese miedo porque lo que se pone en juego es mucho, lo que usted pone en juego viviendo, amando y en pareja con una persona violenta, usted pone en juego mucho, no solo suyo, sino de sus hijos y de toda su familia, entonces, si él afuera es un ángel maravilloso, el pacificador de la cuadra y del barrio y con usted cuando entra en su casa se vuelve una fiera, quiere decir que ustedes energéticamente, energéticamente no hacen match, ustedes energéticamente chocan, por lo tanto, tú eres un factor para su rabia muy negativo, pero como él no se va a ir, seguramente, alguien tiene que irse, si eso fuera así, si eso fuera así, ok, atención con eso, yo no estoy auspiciando que se vaya, yo estoy auspiciando que se vaya cualquier persona que viva con una persona violenta que no quiera tratarse, porque lo que pone en peligro es su integridad física, mental, emocional y la de toda su familia, punto, y yo ahí soy clarito, porque he visto muchos desmanes y cuando tú amas a un ser que oculta relaciones con otras, ya salió la infidelidad, este, bueno, también, también, pues, si, si, tú estás, por ejemplo, tú eres mujer y tú estás con un hombre, o tú eres hombre y tú estás con una mujer, o perdón, son dos hombres, o perdón, son dos mujeres, todos cabemos en el estacionamiento de la vida siempre que estemos bien estacionados, dice mi queridísima Mariana Reyes, siempre, es decir, hey, puede ser un acto de violencia y de profunda violencia el hecho de que te falten el respeto, eso es una falta de respeto, entonces, yo te puedo amar, pero entiendo, entiendo que tu inmadurez emocional no se pueda comprometer, lo logré entender, fíjate tú, me costó mucho, pero lo entendí, tu inmadurez emocional no se puede comprometer, por lo tanto, si y solo si, yo decido dejarte, porque yo no voy a estar toda la vida atrás de ti, buscándote los teléfonos, buscándote las claves, a menos que yo haga de eso una dinámica, y ahí es donde empieza la enfermedad de la relación, yo no voy a hacer de eso una dinámica, llámese una conducta repetitiva que solo va creciendo, no lo voy a hacer, si lo hizo mi mamá, haya ella, yo no lo voy a hacer, y ahí empieza un espacio de amor importante hacia ti que conjuga el respeto, porque el hecho de que alguien te falta el respeto consecutivamente y de manera abierta es una falta de respeto severa y es una forma de agresión y de violencia muy fuerte, entonces a veces mira no, yo amo a menganita o a fulanita de tal, más ellos tienen una ligereza, perdón, porque no está mal que tú, a ti te encanta tener relación con varias personas, eso no está mal, siempre y cuando sea acordado con las partes, si yo hablé contigo y te dije desde el principio, mira yo a ti te quiero, a mí me pareces tú una persona chévere, a ti ta ta ta, más yo no soy exclusivo de nadie, yo me dejo guiar por mi corazón y yo por supuesto pues soy tierra fértil para cualquier cosa, ah bueno, y yo lo acepto y yo te digo bueno mi amor no importa, todo esto está chévere pues, seamos fértiles, plantemos el gran bosque de la vida, bueno chévere, le damos, esto es un problema de acuerdo, ahora cuando hacemos un acuerdo que tú lo respetas, cuando hacemos un acuerdo que además yo siento que te cuesta respetarlo, que es más más fuerte que tú implica que tú no puedes estar en pareja y que hago yo aquí, cuando tu pareja te dice no estoy feliz contigo, yo le respondí si sientes eso vete, claro porque la responsabilidad de la felicidad de alguien nunca es tuya, yo soy solo responsable de mi felicidad, por lo tanto jamás te voy a decir que tú has acabado con la mía, porque eso primero es mentira, segundo es una forma violenta porque nadie acaba con la felicidad del otro, simplemente tú dejaste, tú permitiste que alguien pisoteara tu campo de flores, por lo tanto responsabilízate y toma decisiones, si alguien me dice a mí que yo contigo no soy feliz, yo soy quien le abro la puerta, adelante, ha sido un placer, chévere, gracias por todo, te voy a seguir amando, pero aquí no hay más juego, aquí se acabó el juego, se trancó, se trancó el juego totalmente, ¿y qué hacer cuando una persona dice amarte y siempre te busca defectos y te acusa de todo? bueno, yo te voy a regalar una frase mi querida Carla, una frase que es bueno, lo que, lo que, es decir, nosotros enseñamos a los demás a tratarnos, nosotros enseñamos a los demás a tratarnos, por lo tanto si tú mantienes una relación donde tu pareja está permanentemente, permanentemente acusándote y viéndote defectos, quiere decir que ahí no ha habido un límite claro y el límite claro es que no te permito, no te permito que cuando te dirijas a mí, te dirijas de una forma agresiva, pero yo no soy agresivo porque no te grito, no, 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 hay agresividades de forma y hay agresividades de fondo, la tuya quizás no es de forma pero es de fondo y no te lo permito, pero cuando te digo que no te lo permito es que ni una más, porque a la próxima esto se acaba, cuando se tiene esa entereza que no es fácil, cuando se tiene esa firmeza que no es falso tú estás tocando el amor por ti, porque si no esto se convierte en una dinámica, entonces él te dice cosas malas a ti, tú buscas cómo decírselas a él y tú buscas cómo repicarle, te sientes mal, lo haces sentir mal, y ahí nos vamos al mar de la amargura y eso no es bueno para nadie, a mi hija me la quitó su padre cuando solo tenía cuatro años, bueno, eso ya será tema de otro programa, esto es válido hasta para la amistad eventual, qué bueno que me preguntas eso, porque hoy en día y es validísimo, están muy en boga los amigos con derecho y amigos con derecho es, mira, yo no tengo cabeza para meterme en relaciones, que me estén celando, que me estén esto, por lo tanto yo tengo amigos con quien de vez en cuando nos tomamos algo y vamos a la cama, la pasamos rico y cada quien para su casa, cada quien agarra su cachacha y eso, yo no tengo nada contra eso, yo lo que, ahora lo que ahí puede ser es que somos seres humanos, no somos máquinas programadas, por lo tanto y somos seres humanos emocionales y puede haber un momento donde yo, eso que antes era una cosa casual, eventual, rica, sin rollo, sin problema, se me vaya de las manos y eso puede pasar y ahí voy a tener que ver qué hago, ¿por qué? porque si tú sigues en el mismo acuerdo, porque ahí lo que se hace es cambiar de acuerdo, pero si tú mantienes el mismo acuerdo de antes porque nuestro acuerdo primario fue de a ratos sexual y amistoso, yo me tengo que retirar de tu amistad, por lo menos durante un tiempo, para llover, ¿sabes? porque estoy de alguna manera me empastelo, eso se llama empastelarse, me empastelo porque ahora éramos amigos, éramos amigos eventuales, pero yo estoy empezando a sentir cosas por ti y estoy empezando a celarte y empiezo a ver que tú no me das lo mismo que yo te doy y ahí arrancan amigos, bueno, vas en bajada y vas con ruedas, vas con todo para estrellarte, entonces hay que parar y ahí viene otra vez el amor por ti que dice espérate un minuto, párame el tren, déjame ver y yo mejor me retiro un rato para que podamos evaluar qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos y para dónde va esto, a veces te amo más no puedo continuar contigo, ok, aquí tengo otra pregunta que puede ser muy reveladora, importante, clarificadora, vamos a ver, Carlos, qué pasa cuando sentimos que nos aman pero no como quisiéramos, ahí es importante que nosotros primero que todo revisemos cuáles son nuestras expectativas del amor, porque a veces lo que está erróneo o lo que está errado, perdón, lo que es erróneo es que hemos elaborado una cantidad de expectativas que no tienen nada que ver con lo humano, que no tienen que ver con lo relacional, que no tienen que ver con un ser diferente, con una historia diferente, con traumas diferentes, con maneras de ver el mundo diferente, que se acerque a nosotros con la intención de amarnos y lo que hacemos es sabotear y patear las relaciones y lo que está en el medio es un profundo miedo al amor, de eso voy a hablar la semana que viene se los prometo el miedo al amor, porque hay una cantidad de enamorados del amor, ay porque el amor, porque el amor, porque yo soy del amor y hacen canciones del amor y poesías del amor y cuando se enfrentan a la otra persona no saben ni por dónde empezar, pues están enamorados del amor, ni siquiera del amor, de la ilusión del amor, cuidado con eso, entonces primero que todo hay que revisar, revisar si cuáles son mis expectativas del amor, qué es de verdad lo que yo espero del amor, qué es lo que yo sueño con el amor y ver cuánto cable a tierra tiene eso, eso es lo primero, lo segundo es que en verdad te puede venir una persona cuya manera de expresión del amor no tiene nada que ver con lo que tú esperas ni con lo que tú aspiras, por ejemplo yo me acuerdo de una amiga que se ennovió con un muchacho que además se quería mucho y se gustaba mucho etcétera y el muchacho era un hijo de familia, cuando digo un hijo de familia me refiero a una, casi a una a una forma muy específica de ser que es la familia era como un combo, entonces él iba vamos para la playa y vamos para la playa entonces pero tiene que ir mi hermana tiene que ir mi mamá tiene que ir mi hermano tiene que ir mi primo tiene que ir mi sobrino porque si no no somos nada no nos divertimos entonces ella que además es una muchacha sola hija única uno de los padres muertos que era una muchacha que se había había hecho su vida absolutamente sola se encontró de pronto con este familión que además las características de estas familias de estas familias bloque que no tienen nada malo lo que pasa es que son bloque pero muchas veces estas familias bloque son muy invasivas porque como ellos están dentro no se dan cuenta cuán invasivos son pero cuando hay un ser de afuera lo siente como si te cayera un aluvión ¿me entiendes? porque es que yo es entonces sabes no te deja ni respirar y de repente ella se lo planteó y le dijo mira yo no yo no sé amar de otra manera yo soy muy feliz con mi familia son los que son mi oxígeno son absolutamente lo mejor que me ha pasado en la vida y yo no es decir yo no me voy a eximir de estar con mi familia por estar solo contigo yo he tratado de integrarte a lo mejor de mi vida que es mi familia si te cuesta no podemos seguir juntos y no pudieron lo intentaron no pudieron porque ella no pudo se ahogaba se ahogaba porque estas familias como son bloque no tienen límite entiendan entiende la figura cuando tú tienes un bloque con alguien no hay límite y cuando no hay límite se vuelve invasivo para una persona que tenga límites de otro tipo entonces fíjate ahí te estoy pintando una persona que no te ama como tú quieres ser amado por otro lado están las personas que tienen mucho miedo y que se vuelven absolutamente demandantes entonces si yo te amo pero mi amor es demandante entonces son personas invasivas celosas que se aparecen que están permanentemente tú sabes que tú vas sintiendo como si tuvieras como si te hubieras comprado un loro el loro lo tuvieras en el hombro un loro en el hombro que tú no te puedes mover porque tienes el lorito en el hombro y el lorito en el hombro y el lorito te dice cosas y te muerde la oreja bueno es una sensación así de que alguien te está invadiendo de que alguien te está viendo de que alguien te está siguiendo y eso por supuesto a veces yo te amo mucho pero yo no puedo vivir así no puedo sencillamente no puedo pude alejarme de mi madre sin culpas no puedes olvidar no puedes obligar a nadie a querernos eso es eso es una frase importante y yo me tengo que despedir pero importante a veces a veces no es el amor el que triunfa entre padres entre padres e hijos a veces la honra es lo que queda hay mil circunstancias que se pueden atravesar no sería lo natural pero es lo humano mira que una cosa es lo natural lo natural es que una madre ame a un hijo y que un hijo ame a una madre pero lo humano se atraviesa con una cantidad de circunstancias que a veces no es posible pero siempre la honra como lo he dicho mil veces así que amigos es válido te amo mas no puedo continuar contigo es absolutamente válido y el amor se transforma el amor no se acaba a mi esas cosas de que el amor se acaba es que el amor se acabó es que se acabó el amor es que el amor se nos rompió el amor como decía Rocío Jurado no yo no creo en eso yo creo que el amor se transforma y en su transformación a veces no cabemos pero siempre es el amor por eso las personas ex luego del tiempo se reencuentran y pueden llegar a ser muy buenos amigos ¿por qué? porque el amor no se acabó se transformó y si dejamos esa transformación que sea libre y que se ubique donde es puede ser muy sana pero cuando estamos detrás de la transformación lo más probable es que no haya transformación y haya nada entonces atención con esto pero concluyo con el amor no es suficiente atención sobre todo para una relación no es suficiente bien mis queridos amigos así llegamos al final de este programa Fraga en éxitos ha sido un placer y a mí me pueden seguir a través de arroba Fraga Carlos en Instagram y en Twitter Carlos Fraga Oficial en el canal de YouTube lleno 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 de contenido que con solo suscribirte porque es gratis es para ti y en Spotify estoy a través de Carlos Fraga por lo tanto amigos amigos aquí aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre por favor hasta la próxima sonrisa los quiero ver mañana gracias gracias